Amigo de Tribuna Deportiva, estamos aquí con Esmeralda Sánchez, voleibolista de Alianza Elma. Primero, Esmeralda, ¿qué sensación te da esta nueva alianza con latines, sobre todo, que el voleibol va a llegar a muchos más hogares del territorio nacional? Sí, súper contenta. Creo tanto mis compañeras y yo estamos alegres por la noticia. Creo que, así como tú dices, el voleibol va a llegar a muchos más hogares, a muchas familias que normalmente, por ejemplo, en la transmisión anterior no lo podían ver porque no lo tenían, pero creo que es una bonita oportunidad que lo voy a transmitir en varios sistemas digitales. Entonces, creo que súper contenta por la noticia. ¿Cómo han sido los trabajos con el profesor Pablo Milagres, este nuevo entrenador de ustedes? ¿Desde cuándo han venido trabajando? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, venimos trabajando ya varios meses. Hemos empezado la pretemporada, si no me equivoco, hace tres, cuatro meses. Tiene una idea de juego bastante diferente al del año pasado, pero creo que nosotros estamos capacitadas para eso. Él tiene los objetivos claros, así como nosotras. Entonces, creo que es mediante el trabajo que lo vamos a ir realizando día a día. Tus compañeras, ¿cómo se han venido adaptando este nuevo estilo que tú mencionas? ¿Qué cambios se podrían decir que se han dado con respecto al año anterior? El sistema de juego ha sido bastante diferente. Bueno, ahorita lo que él quiere es que juguemos muchísimo más rápido. Entonces, el cambio de ritmo de juego para nosotros ha sido, digamos, uno de los factores más complicados. A él le gusta que todas las cosas se hagan 100% bien, si no cambiamos un ejercicio, si no lo hacemos perfecto. Entonces, es algo interesante para nosotras que también nos ayuda a ser muy perfeccionistas. ¿Y cuál es la sensación de la noche blanqueazul que se acerca y, sobre todo, la invitación al público para que puedan alentarlas? Sí, la sensación está bastante linda. El equipo está súper concentrado por lo que se va a vivir el día domingo. Alegres, porque creo que es el segundo año consecutivo que vamos a vivir la noche blanqueazul y ahora que vamos a sacar la copa en esta noche. Entonces, una sensación súper linda, tanto de mis compañeras y la mía. Para finalizar, ¿qué mensaje trae el hincha blanqueazul? Que nos sigan alentando, que sigan apoyando. Bueno, agradecerles también por haber acabado en tiempo récord el tema de las entradas por la noche blanqueazul y eso hace ver que el hincha está súper contento y ha llegado a nosotras. Listo. Gracias. Gracias.